Un logo está un hobby importante, paso nos quejar para la comunidad por asociar el logo con nuestro plan, con Ekermen. Si vosotros miráis bien, es forma de estrella grande, te guardo forma de cuatro personas. Y cuatro personas aquí, te simbolizan a nuestro comunidad, nuestras mamas, nuestras tatas, nuestras comunidades en general, nuestro gobierno. Que nuestro cargo es un plan, es un reto de nuestro tour. Estrella, es un símbolo nacional arriba de nuestro bandera. Aquí también, es un compás, la dirección que nos quiere tomar, la dirección correcta para nosotros llegar a solucionar el reto de nuestro terreno social. También, hay una estrella blanca. Estrella blanca significa paz, tranquilidad, pureza, inocencia con los que llegan back en la calle para ser víctima de abuso. Cada color tiene una significación. El color rojo significa amor, armonía, compasión, cooperación entre nosotros y, sobre todo, respeto propio. El color rojo significa esperanza, claridad, positividad, todo el día, todo el día nuevo, todo el día nos llaman con gente de energía para nosotros enfrentar nuestro reto y solucionar. El color rojo es un reto y solucionar el reto y solucionar el reto y solucionar el reto. Si vosotros miras bien, nuestro plan se llama social crisis plan. Tenemos un logo también con lo que está en el que nos hace de empapamiento, crisis plan social. Y ahora tenemos dos que nos puede usar. Para nosotros, es importante que ahora la comunidad mira el logo, no puede asociarse con nosotros también. Con nosotros como una comunidad por parar atrás del proyecto aquí, junto con Cobiarno.